¡Suscríbete al canal! Sábado, 29 de junio, a las 8.35, en el histórico Coliseo Héctor Solá Vezares de Caguas, con la lucha más esperada, el Borico Mayor, Sabio Vega, frente a frente a Carlitos Caribe en Cool, y el choque de leyendas entre Carlitos Colón y el Invader Número 1, boletos a la venta en Ticket Center, disponible en pay-per-view a través de www.clive.com. Estas luchas no serán televisadas, más detalles, en cualquier momento. Y continuamos con más, señores, de este tremendo programa, Super Phoenix, enfrentándose a Señor C. Señor C, Señor C, Cash Decline, o sea, ¿cuál es? Es que no entiendo, Señor C. O sea, pero lo que no entiendo es cómo le dan una oportunidad para enfrentarse al Super Phoenix. Todo el mundo tiene una oportunidad, Wizard, tú la tuviste en un momento determinado. ¿Por qué le dan las oportunidades? ¿Estás como el Invader? Pero a cualquier infeliz, tú le dan una oportunidad. ¿Cuál es tu opinión, Wizard? A cualquier imbécil, a cualquier infeliz, o sea, tú le dan una oportunidad. O sea, o sea, pero Willy, por Dios, o sea, por Dios, Willy, o sea, por Dios, o sea, por Dios. Vamos a esto, guerra en el sur esta noche en Ponce. Y mañana el Castaño y Guas, y Guas, Autos 6, el loco de los Prontos Bajos. Autos usados, importados, en el barrio Espinosa de Dorado. Vamos al teléfono 727-883-0264. Búscanos, efectivamente. Vamos a ver el fin definitivo de la acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. Vamos a ver, vamos a ver, señores, ¿qué ocurre? Eso será en Summer Magnus, sábado 29 de junio. Los boletos ya están disponibles, el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de dos por parte de Ángel, el fachonista de los árbitros. Exactamente, un Invader que tiene mucha experiencia en la lucha libre. ¿Y Carlos Colón no? ¿O Carlos Colón empezó ayer? Bueno, pero a pesar de la experiencia que tiene el Invader, 18 años menor que Carlos Colón. Sí, yo sé de dónde. Esa que tiene la ventaja también. Sí, yo sé de dónde. Sobre Carlos Colón. Que se ha enfrentado a lo mejor de lo mejor, y como dije también, en este deporte, a diferencia de otros, mientras más experiencia, más tiempo tú tienes, más peligroso te conviertes en el cuadrado. Eso es cierto. Crea mucha maña. Exacto. El Invader fue el que se creó la maña. Ajá, el Invader se inventó la lucha libre. Ajá. Ajá. Carlos Colón fue partícipe de eso. O sea, el Invader lo acabó con Carlos Colón. Esta noche, señores, el campeonato universal en juego, el campeonato mundial en pareja con dos árbitros, el campeonato de Puerto Rico y el conteo llega a tres. La victoria para Super Phoenix hoy aquí en Super Estrella WWC Sábado. Super Fede. Super Fede. Oye, Chicano, de verdad, parece que los golpes a ti te siguen poniendo más brutos. Esta noche en Ponce tú quieres ahora una lucha con guantes de boxeo. Pues déjame decirte algo para que sepas. Este señor que está aquí fue entrenado por Wilfredo Gómez. Incluso Tyson le cogió miedo. Tú conoces a esta persona que está aquí. Antes de ser luchador fue boxeador. Significa que esta noche te va a romper la cara, como has hecho anteriormente. Prepárate, Chicano, que esta noche en Ponce, la Salvador de Ihor, a ti te dan nocao. ¿Tiene algo que decir? Esta noche en Ponce me enfrento al Super Phoenix por el título de Puerto Rico. Como lo he dicho siempre, he querido hacer la diferencia y ejemplo de superación, tanto para mi gente del pueblo de Puerto Rico como para la juventud que va creciendo, haciendo dos disciplinas a la misma vez. O sea, en el boxeo y en la lucha libre. Pero Super Phoenix, hay cosas que tienen límites. Y tú has brincado el límite. Has brincado el límite porque quieres, no una lucha, una pelea con guantes de boxeo por el título que representa a mi gente de Puerto Rico. Pues déjame decirte algo. Tú eres bien cari fresco, donde llevo tres peleas y tres por nocau se han ido por la vía anestesiado. Pues tú vas a ser mi cuarta víctima. Y te noqueo esta noche en Ponce y me bajo como campeón de Puerto Rico. Que te quede bien claro. En un lugar super evento, Sober Madness, WC presenta Guerra en el Sur. Esta noche a las 8.30, el gran colisor Salvador Dijos de la Playa de Ponce, revancha por el Campeonato Universal. Mr. Ray D. Ray González se enfrenta a Chris Angel, manejado por el profeta, el general Barrabás. Guerra en parejas. El Boricua Mayor Sabio Vega, se une el León de Ponce a Polo para enfrentarse a la experiencia y a la baña. Del Invader número 1 y el Bronco número 1 por el Campeonato Mundial en parejas. Con dos albitros, la artillería pesada, Thunder y Lightning, se enfrentan a parte de la familia Cool. Andy Levine y Samson Walker, manejados por Orlando Freed y Boy Toledo por el Campeonato de Puerto Rico. Con guantes de boxeo, el chico ilegal, el chicano, se enfrenta al Super Phoenix en un hecho especial. El hombre de los que la pesaba, se enfrenta al ex convicto 3-0-8. La fuerza de Sebastián Guerra, se enfrenta al príncipe de las pilenas, el diabólico. Sayon, Akiwan, se ve las caras ante el Pichuel. Eje, se ve las caras ante el hondo de la calle Barrabás Junior. Además, de Puerto Rican Dream, con un mensaje para el eterno aprobado de Puerto Rico, Carlitos Colón. Y mucho, pero mucho más, entre la general de dólares y menos de once años cinco. Dale like a WWC Bineoficial en Facebook, síganos en WWC, pero en Twitter, y búscanos en bumbia.com. ¡Gracias!